El Comité de Empresa del Hospital Universitario de Torrevieja exige la rectificación y dimisión de Manolo Mata, el portavoz del PSPB en las Cortes Valencianas, por sus declaraciones al término de la reunión de los síndicos de los distintos grupos parlamentarios. El portavoz del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, dijo de manera despectiva que los trabajadores del Departamento de Salud de Torrevieja son hijos de concejales, como insinuando que son enchufados o personas puestas a dedo en ese Departamento de Salud, cuando lo cierto es que son 1.400 personas, trabajadores sanitarios, que lo han dado todo durante esta pandemia para situar a ese Departamento de Salud de Torrevieja como el más eficiente de la comunidad valenciana. Esto es tremendo, son personas que se han dejado la piel durante esta pandemia, que han salvado vidas, que han trabajado, son héroes, que han estado trabajando horas y horas y horas y poniendo en peligro sus vidas y su salud y la de sus familiares. Entonces, que ahora llegue un dirigente político del Partido Socialista a decir, menospreciarlos, decir lo que son enchufados, mire, ahí hay oncólogos, hay radiólogos, hay gente en cirugía cardíaca, hay muchos profesionales y esa manera de hablar y esa manera de expresarse tendría que retractarse y si no, debería demitir. El portavoz y diputado Manolo Mata ha calificado a los trabajadores y trabajadoras de este Departamento de Salud como hijos de concejales que quieren tener las mismas condiciones que el personal estatutario. La polémica viene suscitada por el proceso de reversión en la gestión que inició el Consejo y que concluirá el próximo mes de octubre, y para el que la Consellería ni el presidente Puig tienen una solución, especialmente para el personal del hospital y de los centros de salud de este departamento, que reclaman que se les informe de cuál va a ser su futuro laboral una vez consumada la reversión. Me parece que lo que tendrían que hacer un gobierno serio es sentarse, aclarar, presentarnos a todos cuál va a ser su modelo, explicarnos por qué es mejor que el que hay actualmente y que todos podamos opinar sobre ese tema. Los trabajadores, las asociaciones de pacientes, los vecinos, los ayuntamientos, los grupos parlamentarios, pero hoy en día es que a falta, como le digo, de cuatro meses, uno en el mes de agosto, todavía no podemos opinar de nada porque no sabemos qué van a hacer. El Partido Socialista plantea crear una empresa pública para gestionar el Departamento de Salud, pero sus socios del Botanic y los sindicatos se oponen. Vemos que el Partido Socialista quiere una empresa pública, vemos que Compromís quiere la empresa pública para las resonancias, pero no para la gestión del hospital, y Podemos no quiere empresa pública para nada. Entonces, tres partidos en un solo gobierno y ningún modelo claro de cómo va a ser la asistencia sanitaria. El futuro de los trabajadores y la asistencia, evidentemente, de los pacientes y de las personas de ese Departamento de Salud, que a día de hoy no saben, quedan cuatro meses, pero unos agosto. Recuerdo que la Administración en agosto tiene dificultades para trabajar, ya veremos qué pasa. Los más de 1.400 profesionales que trabajan en este Departamento de Salud reclaman una solución a su futuro laboral y que se les informe. Y temen que la Consellería apurará el tiempo sin darles a conocer cuál será el destino de todos estos sanitarios. Este año prepararemos todo lo necesario para que Torrevieja pase a formar...